Amigos, estoy muy contento porque se conectaron ayer conmigo desde Grecia y me felicitaron por el video que subí de Mountain Bike y también estoy muy contento porque me invitaron hoy para salir de Mountain Bike unos compañeros ahí de Cuarein así que bueno, ya me estoy preparando para salir antes de salir tuve que comprar un accesorio nuevo para mi bici se va lejos con los gurises esto me hablaron de 45 km si quieres bueno, vamos a la otra seguimos pegar y pegar nomás estoy llegando a Los Pinos lo que hice es que no me he sacado unos 200 metros o menos bueno gente, recién llegamos aca a la ciudad y se van allá a 100 metros no se funcionan para su casa más o menos 40 kilómetros hicimos bueno, ya quedó un espacio mañana dice que vamos por 70 kilómetros más o menos listito ahora si me estoy imaginando un buen asado estoy bastante en sal papas, ríes, zanahorias, ríes gran puño estoy más o menos a... cuatro cuadras de mi casa me he dado un baño y bueno comé lo que hay gracias Estoy a full descansando porque Hicimos 40 kilómetros en bicicleta y estoy con las piernas deshechas También comí ahora porque se me abrió mucho el apetito A descansar para mañana